Hay personas que viven solas y no tan solas. Hay personas que viven en pareja, a veces no por mucho tiempo. Hay personas que viven en familia y familias de puros amigos. Sin importar cómo vivas, es importante comprometerse con aquellos que nos rodean, porque nunca sabemos cómo podemos afectarnos, aunque sea sin querer. La chica que limpia tu casa podría resbalarse limpiando. Tu perro podría ver la pierna del cartero con forma de pollito. Tu plomero podría arreglar tu baño perfecto, pero inundar el de al lado. Tu papá podría reír tan fuerte que empuje un valioso jarrón en un restaurante en México o en Francia. O la banqueta podría chocarte. No podemos evitar todos los accidentes, pero sí contar con un respaldo económico que te ayudará a enfrentarlos. Te presentamos mi RCGNP. Respaldo para ti y los que te rodean. Vivir es increíble. Imp Memphis. C sidechría. Es increíble. Verás. Vida. Del flash.